Porque es uno de los temas cruciales en la salsa, o sea, que no lo escuchen. Bueno, estábamos hablando de que la vida tuya era muy innovadora en aquella época y ahora vamos a hablar de un tema muy importante que lo mencionaste hace un momento que es dentro del, todo el temario que tú tienes de composiciones y arreglos, hablemos del tema de la cantera, de dónde salió el live. Yo grabé la cantera en el año 73, pero yo no soy compositor, la cantera de Capón Chutó es Aceño Rodríguez. Yo soy fanático de Aceño Rodríguez, de toda mi vida. Aceño es, por ejemplo, ante Aceño, en Cuba, no existe, como dice. Existe, no hay conga, no hay una tumbadora en loquetas. Aceño, puse las tumbadoras en loquetas, en los ex-deltos, en los ex-deltos, expande, expandando de, de, de sonido. Ponale no un trompeto, otro trompeto, después tres trompetas, arreglos. Tú sabes, mambo, tiene, él pone el piano en el sexto, sonado, no hay septentos, hay conjuntos. En la música de Aceño se llama, no todos son, se llama el mambo diablo. El mambo diablo. ¿Por qué el mambo diablo? Porque Aceño tiene doble sentido en todo lo de las canciones. Aceño escribe miles de canciones. Toca tres, toca cuatro, toca bajo. Es un compositor fenómeno. Por ejemplo, el tiburón se lleva, en la canción. Él no habla de un tiburón, un shark, y de él habla, cuídate, tu mujer entra al salón. Tú sabes, los músicos saben. Con doble sentido en todo el rato. Sí, siempre, todas las canciones dicen. Tela araña, no tiene tela araña. No, sí, The Spider, es un sapato privado de mujeres. O los músicos saben, pero los públicos no saben. Pero para mí, yo soy fanático de mujeres. Y cuando Aceño tocando, me voy a ver bailes, me voy a ver ensayos para televisión, con todos los grabaciones. Y yo soy el primero para grabar el número de la cantera. Tito Puente grabar antes de mí. También empujé la gareta, grabar la cantera. Pero en la cantera yo empecé con un sonido de frente. O usa violines, solo violines. Otro violino para violines. Se llama Luis Cano. Luis Cano. Un arreglo de un americano se llama Sam Burkens. También. Un arreglo simple, fácil. Simple. También yo empecé con un sonido de piano tremendo. Y Junior, y Alberto está en el estudio, canta el coro, dice, Alberto dice, ahora viene el maravilloso. Entonces el nombre de Aceño es el ciego maravilloso. Y Junior dice, el judío maravilloso. So, el nombre empezó en esta grabación y sale para el público. Y el nombre de la gente en Sudamérica no le gusta el nombre. La palabra, la, 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 la. Otro nombre. O sabe, el judío maravilloso. Sí, se identificamos. Me voy para todo el mundo. Eh, tú eres el judío maravilloso. La, 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 la. No, no flows bien, tú sabes. No hay pasa. So, mi nombre es Luis Cano. El próximo video grabar. Vale, muy bien. Dentro del proyecto.